Y como en cada programa te presentamos la Agenda Cultural Universitaria para que tengas una gran variedad de oferta cultural para visitar este fin de semana. Agenda Cultural Universitaria. Viernes 17 de mayo, a las 22 horas, en el Auditorium Birla, se presenta Jazz Quartet. La banda explora la música de jazz con fuertes raíces en la tradición y con una mirada moderna. Sábado 18 de mayo. El MUND celebra el Día Internacional de los Museos con diferentes puestas este sábado 18 desde las 17 y hasta las 21 horas. A las 22 horas te esperamos en el Auditorium Birla para disfrutar de la penúltima función de Cita a Ciegas, la obra estrenada allí en el 2015 que lleva convocados en sucesivas reposiciones a unos 3.500 espectadores. Domingo 19 de mayo, de 17 a 21 horas, visita la muestra fotográfica Transparencias del Hogar. En este trabajo se propone al observador una inmersión en el mundo emocional de la familia, intercalada entre el sueño y la realidad. Una reflexión sobre la belleza, la diferencia y la afectividad. A las 20.30 horas, también en el Birla, se presenta la Orquesta de Guitarras de la Fundación Christian Sar. La cita es en el Auditorium. Dirige Carlos Ramallo Díaz.